¡Como está! No alucines que voy a rogar Aunque estren en los bolsillos Tengo un juro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me das a extrañar Si te dicen que digo mal Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Créeme voy a sobrevivir Aunque escarpes en la herida Y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siempre de tu defensa y sin complejo Se ama hasta con rabia Como si fuera un cama Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Porque el amor es celestial Celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado Te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque escarpes en la herida Y te burles de mi vida Y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siempre de tu defensa y sin complejo Se ama hasta con rabia Como si fuera un cama Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial No sé cómo fue que tú llegaste a mí Pero al destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Yo ya estás aquí Ya no sé qué dejaré para ti A poder venir Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve de tu amor Bésame sin miedo Como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad Y mochense, ¿no? No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí Y hoy estás aquí Ya no sé qué dejaré partir Para poder vivir Y llegué Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Como si fuera el último Solo un beso y nada más Será la soledad Ay, solo un beso, por favor Tu interior Tu interior Bien, bésame sin miedo Con el corazón Dan un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Bien, bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Sin explicación Sin explicación Tan beso que me lleve de tu amor Ay, bésame sin miedo Como si fuera el último Oh 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 Decidieron donar A donar, a donar Te siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como fuego que no arde Te le has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdido en la vereda de tu soledad Cuando alguien te estima No hay más de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar ¿Por qué no te hace feliz? ¿Por qué no te hace feliz? Si supieras que puedo morir por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un amor casi imposible Como un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te le has vuelto inalcanzable 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ahogar todos!